Por ahí ando en una lista, sé que me quieren guardar Por ser del cártel del mayo y de apellido imperial Yo soy el dos de los andras, pa' que sepa no hay no más Con dos pistolas fajadas y otra más en el morral Se altera cuando se ocupa, muy bravo eso claro está Pero si eres de su bola, tienes sincera amistad Siempre muy pegado al gordo, así fue como crecí Con la escuela de Vicente, muchas cosas aprendí Porque yo he estado en la mafia, nomás desde que nací Un cuernito recortado, con disco cual debe ser Con el valor que me traigo, duda no debe de haber Que defiendo bien la empresa que tiene mi tío Ismael Me muevo muy a la sorda, cuando ando por la ciudad Y no más miran el polvo, cuando me voy a ranchar Es porque una caravana, me viene siguiendo atrás Primo gordo me hace falta, y aquí esperándote estoy Que vengan amanecidas, con banda y con acordeón Soy el cheyo pa' que sepa, y de los andras el dos Ándale pues plebes, nuestro buen amigo Panther Bellico Y los alberranco plebes, ánimo, saludos Y los alberranco plebes, ánimo, saludos Y los alberranco plebes, ánimo, saludos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!